ICE Network se propone como la próxima blockchain todo en uno y en este vídeo te vas a enterar cómo obtener sus tokens de una forma totalmente gratuita. Se lanzó el 7 de julio de 2023 y logró reunir 3 millones y medio de usuarios. Lo que ofrecen es un token de minería gratuita con el teléfono, sin consumo de batería ni de recursos y se trata de una red descentralizada que está disponible tanto para Android como para iOS. ICE Network se trata de una bifurcación de Tone, que es la blockchain de Telegram. También hace smart contracts basado en la máquina virtual Tone o TVM. Ellos plantean otras aplicaciones como el ICE ID, por ejemplo, que da pie a un mercado de datos donde vos podés consensuadamente vender tus datos de navegación o los productos que preferís comprar a diferentes anunciantes o, bueno, a empresas que simplemente se dediquen a coleccionar datos. Después tenemos ICE Connect, que sería su propia red social descentralizada de contenidos. O ICE Net, que es similar al proyecto TETA y busca aumentar la velocidad de entrega de contenidos. Bueno, tenés que cumplir ciertos requisitos, obvio. Pero te podés convertir en un nodo que almacena en un caché de contenidos públicos, esos contenidos, y así acelerar el tráfico de imagen, de videos y de script. Actividad por la cual, obviamente, serías recompensado. Ok, tiene algunas funciones futuras más interesantes, pero pasamos al tema de la aplicación, que es lo que realmente te va a dar a vos el dinero. Ok, ellos proponen que vos uses tu teléfono, tu celular, como si fuera un nodo minero. Y si ya sabés cómo funcionan otras redes de minería, como por ejemplo Bitcoin, entonces sabés que se crean nuevos bloques de Bitcoin y se mantiene la blockchain a través del Proof of Work. Si querés que te explique por qué esto es importante, deberías suscribirte al canal y darle un me gusta al video. Ok, el Proof of Work es un gran sistema, de hecho fue el primero, pero consume muchísima electricidad. ¿Por qué? Porque necesita un montón de computadoras para mantenerse en pie, y también mineros ASIC funcionando al mismo tiempo. Y estamos en un contexto de calentamiento global, donde se buscan fuentes de energía más amables con el planeta. Entonces, siento que podés ver ya por qué esto es un problema. Pero para solucionar este problema, el equipo de Ice Network propuso que cualquiera pudiera minar tokens desde su teléfono en cualquier lado del mundo. Y para hacerlo, lo único que tenés que hacer es descargarte una aplicación como esta, que te voy a mostrar yo ahora. Cuando empezás, te dan tus primeros tokens, y después podés dejarlos ahí funcionando, trabajando en staking, para que te den más recompensas. Pero yo que no los dejé en staking, me dan recompensas cada hora. Y por ejemplo, como ya subí de nivel, me dan ahora 4 Ice, casi 5 por hora. Al principio me dan 2, así que digamos que lo dupliqué, solo por hacer un par de tareas acá dentro de la aplicación. Es una aplicación muy basada en la colaboración y la comunidad, y te incentivan a que vayas armando tu propia micro comunidad. Para lo cual, obviamente, tenés que compartir Ice. Una característica importante de este token es el mecanismo slashing. ¿Qué quiere decir slashing? Quiere decir que si estás inactivo en el ecosistema Ice, te pueden reducir tu saldo. No te lo van a sacar, pero te lo van a reducir. Y, por ejemplo, si yo respiro a una persona y la otra persona nunca se pone activa en la comunidad, esos beneficios los terminaría perdiendo. Por eso es que aún no está definida la oferta final del token, porque dependen de factores que dependen de la participación de la gente. El suministro de Ice, entonces, está influenciado por varias cosas, incluyendo el número de usuarios registrados, los mineros activos, los eventos de reducción de la mitad, tipo halving, o sea, un suministro halving de Bitcoin, las bonificaciones y también el mecanismo slashing. Ok, te voy a mostrar ahora mi pantalla para que no quede tan en el aire. Por ejemplo, acá tengo mis ganancias hasta ahora, que son 224 Ice y se van actualizando a medida que pasa el día. Tengo por acá el nivel 5, que es en el que estoy yo ahora, mi clasificación mundial, que es 3.200.000, bueno, estoy re lejos, recomendaciones que aún no tengo ninguna, y mi nivel de adopción según calendario, digamos. Tengo acá mi link de referida, es decir, invita a tus amigos, si yo hago clic acá, me aparece mi link. La dirección de BNB Smart Chain, que es la que te dicen que pongas para poder transferirte tus tokens sin pagar ninguna comisión. El white paper o el libro blanco para que vos puedas ver todos los detalles del proyecto. Bueno, un vistazo de la próxima mainnet, es decir, de la blockchain Ice. Y mi progreso, o sea, las actividades que hice para llegar hasta el nivel 5. Después tienen todas las redes sociales para contactar el equipo y tal. Y si hacen clic en esta cosa verde, es, bueno, todos los días tenés que registrarte en la aplicación, hacer clic acá y te van a actualizar tu saldo. Ok, como para ir cerrando, en mi opinión, la visión de Ice Network está muy copada, o sea, quieren incluir, solucionar todo en un solo proyecto, es decir, minería, red social descentralizada, privacidad de datos, y además que te paguen tus servicios en este token. Hay que ver cómo después todo se va desarrollando en este año y hay que ver también si sigue subiendo la adopción de la aplicación, es decir, si más usuarios se la descargan y la usan, porque ese es como todo el punto de Ice. Y por otro lado, como no hay que comprar nada, tipo no hay que poner plata para empezar, me parece una buena chance de tener plata gratis. Y yo hace dos, tres días tengo en la aplicación, ya tengo 200 tokens. El token ahora está valiendo 0.007 UDT, pero ya está listado en varias páginas conocidas. Eso como que me da más confianza, ¿no? Está en 1x swap y pancake swap, o sea, swaps normales, y gate.io y bing.x. O sea, yo creo que no le falta mucho para dar el salto a Binance y que logre tener una muy buena liquidez y, bueno, una mejor capitalización de mercado. Sumado a eso, lo que les quería mostrar también es la predicción de precio que tienen para Ice, o sea, que se tiene para Ice Network para los próximos años, ¿ok? Hay una página que se llama OANAD y ellos siempre, de cada token nuevo, van sacando sus predicciones de precio basado en distintos factores de mercado, es decir, en adopción de los usuarios, si estamos en bull market, bear market y tal, y te hacen, según todos esos factores, una predicción así. Es decir, miren, acá abajo, más abajo, por cada año, sí, está todo en inglés, ojo, pero bueno, por cada año te va diciendo lo que podría pasar en este token en particular. Nosotros ahora estamos en este año, en el 2024, digamos que el precio mínimo ya se lo llevó puesto porque ya está un poco más abajo, bastante más abajo, pero como el proyecto tiene tanta visión, digamos, como que lo están desarrollando hace dos años igual, ojo, desde el 2022 viene esto, se ve como algo sólido, o sea, yo realmente creo que va a prosperar. Digamos que yo elijo vender mis tokens en el 2025 en un precio, como en el precio promedio, que sería 0.37, supuestamente. Yo hoy, al día de hoy, tengo 200 tokens por 0.7, 0.007 me da 1.60 voz de T, más o menos, o sea, muy poquito, pero otra vez, o sea, pasaron dos días y yo no hice absolutamente nada. Si yo vendiera mis 200 tokens a 0.37, me darían 70 dólares, ¿ok? 70 dólares de no hacer nada. No, quiero que lo tengan ahí como muy en cuenta. Y por eso, tipo, quería traerlo al canal y quería que ustedes vean esta oportunidad porque tienen un poquito de espacio libre en el teléfono, un minuto al día, abren la aplicación, le dan clic al botón verde y ya está, como que ya están actualizando su saldo y generando, pues, de nuevo este token, ¿no? Minando este token con tu teléfono, colaborando con el ecosistema ICE. Y como no cuesta nada, sentí que simplemente era una muy buena opción para traerles. Si este video te sirvió, podés demostrarlo dándole un gran like y también compartiéndoselo a ese amigo, a esa amiga que está buscando la próxima oportunidad de cripto del 2024. Yo soy Lara Oces y nos vemos en el próximo video de Leisencriptada. ¡Chao!